¡Paco Cumbia! ¡Eso no! Ando un poco confundido, borracho y amanecido Vengo buscando un amigo que me siga al bar y para seguir vivo Pero no encuentro a nadie, sigo caminando, sigo mi camino Baile del zombi, zombi de baile Baile del zombi, zombi de baile ¡Hey! 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 Baile del zombi, zombi de baile Baile del zombi, zombi de baile ¡Paco Cumbia! Paso por un cementerio, las copas me están pegando Creo que estoy alucinando porque veo unos zombis que allá están bailando Baile del zombi, zombi de baile 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 ¿Cómo dice? ¡Paco Cumbia! Y ese es un saludo para mis carnales de Rock Play Vengo un poco confundido, borracho y amanecido Vengo buscando un amigo que me siga al bar y para seguir vivo Pero no encuentro a nadie, sigo caminando, sigo mi camino Baile del zombi, zombi de baile 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 Paso por un cementerio, las copas me están pegando Creo que estoy alucinando porque veo unos zombis que allá están bailando Baile del zombi, zombi de baile 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 Y dice... ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Esa no! ¡Hey, hey, 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 hey,